¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Murder Mystery Bueno, de Roblox, estamos en Murder Mystery Y estoy con Gany ¡Hola Gany! ¡Ali Zuli! ¡Hey Zuli! ¿Mande? Eh... Hola, ¿por qué todos tenemos cuchillos? ¡Ah! Porque es el modo sicario ¡Ah! Vale, vale, vale ¿Y este modo sicario qué es lo que hace? Tienes que matar al que está... te aparece arriba ¡Ah! Vale Eso es lo que es importante Sí, sí Ya tengo a vaciar ¡Sí, sí, 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 sí Vale, yo estoy buscando a una chica Ya no estoy buscando a nadie Bien, me parece todo el resto Sí, 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 sí Vale ¡Ah! Tengo miedo ¿Por qué? ¿Por qué? Convince mi manita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que ya quedamos poquitos, ¿no? Eh, sí, un poquito Quedáis muy poquitos Yo tengo que guamaciar a la Coca-Cola Bueno, bueno, no se sabe, no se sabe No, o sea, sí, yo la tengo que guamaciar a ella Pero no sé dónde está Me da miedo a ir al medio ¿Hace? Pero es que estoy segura de que el chico me tiene que guamaciar a mí Mmm, sí Porque te están tirando cuchillos ¡Uh! Vale Y tú puedes guamaciarlo ahí también, no me imagino Sí Todo correctísimo Eh... Y la Coca-Cola Y la Coca-Cola al chico Muy bien Vale Vale Pues... Bien Bien, bien, bien Eso se llama aprovechar la oportunidad Sí, sí Es que no sabía si él me iba a dar la vuelta o no Entonces estaba en la esquina para cubrir los dos puntos ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste? Se le llama estrategia Plan perfecto A ver King, te va a dar el ritmo de Chico-Coro Igual a Merca A la mejor del mundo A Angie A Balmón Y me parece que ya Muchas gracias por traer la ropa del canal Los amo Ay, no, 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 no ¿Hasta dónde era, Zuli? Una moto No, no me he votado No, es que estaba saludando ahí Sí, sí, sí Vale, vale No pasa de suerte Vale Eh... ¿Este es el modo de Cicero también? Sí, sí Es lo mismo Es lo mismo Ah Vale, vale, vale ¿Y dónde se le dice el modo? Eh... ¿En servidor público o en privado? ¿En público? ¿En público? ¿En público ves que en la parte de abajo? A la izquierda Tienes un control que dice... Eh... ¿Mode? Sí Ahí lo puedes elegir Vale Ah, amigo, amigo Me cuchisearon Me cuchisearon Misuri Vale A mí ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Vale, ahora sí ¿Qué voy a hacer? Estoy Viendo tu cuerpo Ah, bien, 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 bien Ay, mira, es que... Es que... Hasta para morir tengo estilo en Zully Mira ahí, de rodillas, de cagándome Madre mía Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo Estoy esperando a ver si este chico viene para acá ¡SURPRISE! Madre mía Y ahí, ahí, ahí Mi personaje Viendo todo Ah, sí, sí Sí, sí Es que mira Tenía que matar a una chica La primera No la puede matar Se me escapó Y como estábamos peleando Me escondí Luego a este chico Bueno, no Este chico no Eh... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Este chico Fue por ella Entonces lo tenía que guamarciar a él Pero en eso El último que quedaba Se lo guamarciaba así Muy bien Ah, bien, bien Si no, no, no Si no, no, no Si no, no, no Si, si, si No, no, no Si, si, si ¿Dónde está? Este... Bueno ¿Me tienes que guamarciar a mí? Hay que escuchar gente Entonces no voy a ir por ahí No me has tocado tú, Zuli Por ahora Por ahora no me has tocado tú, Zuli ¿Qué te parece? Muy mal Bueno, no, muy bien, muy bien ¿What the fuck? Te voy a dar una mamacía Zuli, todos me cuchichean a mí ¿Por qué? No lo sé Uy A ver, vamos a hacer Más ojo Más ojo Bueno, la estaba viendo Pero Mira, allá va Tengo que guamarciar a Marta Amigo A ver, Marta A ver, Marta Marta, la verdad, la verdad Está aquí Vale Puede ser que la cuchiche No puede ser Se te escapa Aquí se me va a escapar O te voy a tocar el chico Nos matamos a la vez No me lo puedo creer Sí, 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 sí Flipping Madre mía No, te lo puedo creer Ay, ya sé Ah, muy bien Mira, mira Te pueden ver los guamas ¿Qué haces, Galín? Estoy aquí, esperándote, mi Zuli No, 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 no Aquí, perfecto Aquí, aquí, ahí, quería Vámonos Mamina, mamina Ahora, ahora Tú le decís, Zuli Tú se ve que me cayó A ver, si me voy a dejar Tú me avisas, ¿eh? Que mejor se rota con eso o algo Vale ¿Por qué? Ay, porque yo no sé Cómo está disco tan raro Por eso Yo te escucho bien Vale, vale A ver si me escucha bien Perfecto Sí, sí A ti le escucha ya No Vale El truco yo creo que Deja de alejarse todo el mundo ¿Sí? Sí, yo creo que sí Porque si no me escucha Y hacen pa' mí Muy bien ¿Y a quién tienes que guamasear? Eh... A un chico Que se llama Zuli Ajá, sí, claro No, no, no Pero... A ver, ven, ven, ven No, no, no ¿En serio? Yo tenía que guamasearte Me escucho y llegaron a mí ¡Ay, otra vez! ¿Qué te pasó? Venga, ya no quedo nada Ahorita los veo Oye, ganó Balu Sí La mansión, la mansión, la mansión Mansión, mansión, mansión Balu gani ¿Balu gani? Claro Todos ganan Si ganan, todo gano yo Sí, sí, sí Ah, no Pero no ganaron todos Ganó Balu Bueno, yo tenía el corazón de Balu seguro Sí, 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 sí No Sí No Sí, sí, sí Ay, chiqui Y su hijo Yo creo que yo creo que yo acá para aquí No se puede No, no se puede Vale Tengo que guamasear Alguien rojo Alguien Yo también te meto que guamasear Alguien rojo Yo también te meto que guamasear Yo también te meto que guamasear Alguien rojo Yo también te meto que guamasear Ay, lo guamase Muy bien ¿A mejor amigo que el mío, no sube? No Ya me guamasear Ya me guamasear Un 30 segundos Madre mía 30 segundos ¡Oh, córrele! ¿Cómo te se llama? ¡Hola, chica! Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Sí, 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 sí Te escucharon, mi Zulí Estoy seguro de que Balu va a ganar otra vez Ay, me dicen Es que van ellos dos Eh, sí Yo he puesto por Balu Yo he puesto por Balu No, yo por Angie No sé Venga, hay nada ¿Qué Balu tiene una carita graciosa? Sí, sí, sí ¿Balu? Sí Tiene una carita graciosa Ah, su máscara Sí, sí Vamos a ver ¿Quién ganará? Uy, qué flores por cierto tiene Balu Madre mía ¿Qué, qué? Que tiene muchas flores alrededor Ah, sí La línea de las flores A ver, a ver ¿Cómo está Angie? Uy, un kanji tiene un cuchillo de fuego que... ¿Ese cuchillo le pasó? Vamos Le corto un pedazo de cabello Toma Ah, yo lo dije Kanu Angie Sí, sí, sí Tú párate pues Sí, sí, sí A ver ¿Qué mata? ¿Qué mata? ¿Qué mapa quieres votar, Kanu? Venga, mira Este Este Segurillo Sí, este Este, este Mira El cabello de King Bueno 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 Tampoco es que había mucho para elegir Esa va por ti Qué bonito Qué bonito Me llena esta coro Ay Sí, sí, sí Vale Mira, es una planta Este es una planta Ah Este es una planta Lol Lol Ay, qué Qué cookie Bueno, una planta un poco extraterrestre, ¿no? Sí, un poco muy neón Sí, sí, sí Yo me creí que era un extraterrestre Es una planta, digo Tengo que voy a amaciarme a alguien rojo Eh, yo a alguien azul Vale, vale Vale, ya te he visto Yo te he visto otro genón azul No, no, no Vale 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 Ay, me tengo que fumasear A Balu Balu, yo la estoy viendo No ¿Por qué me matan a la vez? Uff A ver, Gany Eh, Gany Bueno Vale Venía por mí Claramente, venía por mí Venía por mí Venía por mí ¡Toma! ¡No! ¡Otra vez quedan Balu y Angie! ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía Madre mía Vale Yo he puesto por Balu Ya que me mató Ya que me ha reventado Bueno, pero aquí va a estar difícil que se encuentre en el mapa es grande Sí Bueno, 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 bueno A ver, a ver ¿Dónde están? Está bien en el medio, pero se están dando la vuelta No, ahí está ¡Bien! He ganado, Balu Pero he ganado, Zulín Sí, sí, sí No, no, no Pues vamos a la última partidita Venga Vamos, vamos, vamos A ver, Zulín Eh, a ver este Venga, este Sí, miradlo Vale Bueno Bueno, no, 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 no Bueno, bueno, bueno Ahí Zulín será tu culpa No, no, chero ¿Por qué se cambia y se cambia la skin? Sí, no lo decís, no lo decís Daniel, te mando un saludo Y chiste con el cabrón ¡Mua! Gracias por caer la ropa del canal Bueno, la playera Zulín, he visto aquí un cuadro amarillo moviéndose Eh Eh, sinceramente No me fijé Bueno, había un cuadro amarillo moviéndose Un cubo amarillo ¡Migranas! ¡Huelga de fierro viejo que venda! Zulín Me ha atacado a la... La voy a pasar a matar al palo ¿En serio? ¡Ah! Vale Y yo a Angie Y al parecer Ella a mí ¡Wua! Casi ¡No! Me ha reventado a mí Ya me ha reventado Balú Muy bien Claro Pues te pones con Balú O sea, no manches Y tú a Angie Lo vi No sé por qué me da que va a quedar Balú y Angie otra vez ¿Te crees? ¿Te crees? Me da miedo a hacer esa vibración Ahí van Ahí van las dos Sí, yo creo que sí Pues no Se las guama Así bien y bonito Ay Dios mío Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.